¡Pfff! 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 ¡Pff Dolores impropios de jugadores que están intentando competir por quedar segundos, porque no le hemos hecho un regalo al Valencia, le hemos hecho dos. Vamos a comentarlo porque tiene tela marinera al partido, a pesar de que, como siempre, saldrán los resultadistas. Todos aquellos que dicen que no son resultadistas, que luego cuando el Madrid gana jugando mal, se ponen las manos en la cabeza de que mal juega el Madrid. Pero cuando nosotros jugamos como el culo, oye, nada, de puta madre, entonces el resultado es la hostia. Bueno, pues otra vez volveremos a tener que enfrentar la facción de los que somos, no somos resultadistas de verdad, y nos cagamos en el Madrid cuando juega mal y gana, y nos cagamos en el Barça cuando juega mal y gana, y aquellos que mienten, que son resultadistas cuando les sale la punta el nabo, y cuando no, pues viva la pera. Y muchos de los cuales, seguramente en un momento dado hoy del partido, se estaban cagando en todo, pero no tendrán pelotas de reconocerlo, porque prefieren esconderse en el buenismo vacío y quedar como, ay, qué buenas personas que somos, que apoyamos a nuestro equipo, pase lo que pase. Sí, pero durante el partido te estabas cagando en todo. A mí no me engañas, tú te crees que a mí me engañan porque tú te crees que yo soy tonto, pero yo no soy tonto, yo no soy tonto, yo os conozco perfectamente, yo sé cómo sois, sé cómo sois perfectamente. Solo que gritáis en vuestras casitas, cuando estáis solos viendo el partido del Barça, y está el Barça perdiendo 2-1, jugando como el culo, con dos errores garrafales, pero además con una falta de intensidad y una falta de ganas, que es lamentable lo que hace el Barça. Lamentable. Sin un patrón de juego, sin automatismos, sin lectura futbolística, sin inteligencia, sin toma de decisión, un desconcierto absoluto, un posicionamiento estático sin ningún tipo de movimientos el Barça. Lentitud, al trote, la pelota lenta, excesivas conducciones, nada de toques al primer pase. Es un Barça plano, 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 descifrable, leíble, fácil de desarticular. Pero nada, señores, es lo que tendremos el año que viene. No tiene pinta de que... Viendo hoy que veníamos de supuestamente del mejor entreno del año, y esto es lo mejor que nos podían ofrecer este partido, que se ha salvado gracias a que ellos han quedado con uno menos, pues madre mía, madre mía, madre mía. En el mejor entreno, en la semana de mejores entrenos del año, gracias a que Xavi ha dicho las palabras mágicas, que es, no, era mentira, no me voy, me quedo. ¿Cómo se lo ha tomado el vestuario? Oh, el mejor entreno del año. Muy bien, entonces Xavi es Harry Potter, que va diciendo palabras, va diciendo frases mágicas, le falta la varita. No sé cuántas frases mágicas le quedan en la chistera al señor Xavi Hernández, pero bueno, no le deben quedar muchas. Bueno, señores, el Barça ha agrado, que es lo importante, porque seguimos segundos. Lo importante ahora es esta liga, quedan cinco partidos para quedar segundos, y lo vamos a competir contra el Girona. Y el próximo partido, lo más importante de todo, es que es en casa del Girona. En casa del Girona es un partido importantísimo y veremos a ver el Barça qué tono da, porque viendo el partido de hoy contra un Valencia, que la verdad, ¿qué queréis que os diga? Va justito, de calidad, pues es para hacérselo mirar. Es para hacérselo mirar. Ya sé que muchos esto no lo quieren ver, porque hoy nadarán en el resultado, y callando bocas, callando bocas, pero la realidad es que el fútbol que hemos hecho hoy, si lo repetimos contra el Girona, me temo yo que no vamos a ganar. Ya te lo digo, me temo yo que no vamos a ganar. Y en esto tengo una cierta credibilidad, porque ya he vaticinado victorias del Barça, donde ha jugado mal, y he dicho, si jugamos así, nos van a ganar y nos van a eliminar. Bueno, ya ha pasado. Entonces, cuidadito, cuidadito, porque si repetimos partido contra el Girona como el de hoy, no les vamos a ganar en su campo. Ya os lo digo, nos van a pasar por encima. ¿Qué ha pasado hoy? Bueno, pues que el Barça ha empezado con un gol de Fermín. Muy bonito, un golazo. Pase de Rafinha, que no ha hecho nada en su banda izquierda, igual que Joao. Joao, Rafinha, Ferranda, igual. O sea, los pones a los tres en la banda, contra Lamine en la derecha, y te digo yo que la banda derecha con Lamine es más peligrosa que si nos permiten jugar con tres jugadores de extremo, porque jugamos con 13 jugadores en lugar de con 11, y tenemos a Ferranda, a Joao y a Rafinha. Es que los tres no hacen un Laminha mal. Ya te lo digo ahora. Los tres juntos no te hacen un Laminha mal. El peligro y el pase, el toque y lo que genera Lamine, no te lo hacen ni juntos. O sea, por si para no te cuento, pero ni juntos te lo hacen. Pero bueno, buen centro de Rafinha, remate precioso de, pero precioso de un Fermín que me tiene enamorado. O sea, como siempre digo, los cachorros al final sacando las castañas del fuego. Golazo de Fermín, un remate impecable, pero impecable. Es para mirarlo varias veces y decir, así se remata un centro. Impecable, nada que hacer el portero. Una cruzada, un giro de cabeza, un salto, un gol precioso, una ejecución de Fermín. Técnicamente impecable. Impecable. Bueno, después de esto ha venido dos regalos absurdos. Uno de Ter Stegen y otro de Araujo haciendo un penalti otra vez. Que realmente Araujo se lo tiene que hacer mirar, se lo tiene que hacer mirar porque esto no puede ser. Y lo de Ter Stegen también. Ter Stegen, esa frivolité que quiere hacer, está bien con un 3-0. Con un 1-0 la mandas a la mierda, la pelota. No te arriesgas con un 1-0. Esto es de lógica. Tienes que tener más madurez para saber cuándo hacer algo así y cuándo la pelota se va a la grada. Pues nada, Ter Stegen, como vamos destensados, yo me lo he imaginado. Yo he dicho, meteremos un gol y nos dormiremos porque no tenemos humildad y pensamos y no vamos a por el partido, al ralentí con 1-0. Bueno, pues al final, entre el error de Ter Stegen, de una jugada que no iba a ningún lado, y el penalti de Araujo, otro regalo. Bueno, vamos cometiendo regalos impropios de un equipo como el Barça. Ya te lo digo, esto ya no es cuestión de Xavi. Esto es cuestión de que hay jugadores que se están tomando esto, no sé, a risa, a pitorreo, porque los regalos que estamos haciendo son impropios. Así no se puede ir por la Liga ni por la Champions. No se puede competir. O sea, si regalamos goles así, con esta facilidad, no se va a poder competir en nada, en ninguna competición. Olvidaros, no va a haber competitividad. Bueno, les hemos regalado estos dos goles, y luego en una jugada que el Barça ha revisado 20.000 veces, unas manos clarísimas del portero fuera del área, que es tarjeta roja automática, bueno, pues nos han tenido que sacar 30 repeticiones desde 30 ángulos diferentes para avisar al árbitro, para que lo vaya a ver al Barça, y en el Barça también ha tenido que ver 7-8 veces diferentes tomas para darse cuenta de algo que era obvio, que era tarjeta roja y punto. Bueno, tarjeta roja al portero, y nos vamos al descanso. Y en la segunda parte, pues el Barça ha metido 3 goles más y ha podido remontar el 2-1 con el que nos hemos ido al descanso y con el que yo creo que iba a haber un poco de pañolada. Una segunda parte que con 1-0 era de recibo ganar este partido, ya que supuestamente cuando juegas contra 10 hay que ganar por cojones, que no hay nada que hacer, pues el Barça no tenía excusa. O sea, si contra el PSG la excusa es que éramos 10 contra 11, bueno, hoy que éramos 11 contra 10, el Barça no podía escudarse absolutamente en nada. En la primera parte, que sepáis que hemos terminado la primera parte con 5 ocasiones de gol del Valencia, me parece, y 2 del Barça. Lo digo para que cuando Xavi diga que 11 contra 11 merecíamos ganar, no, con 11 contra 11 merecía ganar el Valencia. Han tenido ocasiones más claras que nosotros durante la primera parte. Hemos tenido más la pelota, pero sin crear peligro. Y en la segunda también nos ha costado crear peligro a pesar de que ellos estaban con uno menos. Hemos cambiado a Rafinha por... 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 Joao Félix. Hemos cambiado también a... Ha salido luego el Tiburón. Por no sé quién. No sé si por... No sé, por Christensen. No sale también Pedri. Bueno, no sé. No ha mejorado mucho el partido. Y por fin hemos visto un gol limpio de falta porque habíamos visto desde Messi el único gol de falta en la frontal lo había marcado Ferran Torres con un rebote. Y este es el primer gol que metemos limpio. Que uno de nuestros jugadores chuta y la cuela directamente. Vale que no estaba el portero titular del Valencia, pero hemos necesitado 3 años para ver un gol de falta nítido. Después de que el último lo metiera nítido, lo metiera Messi. Así que bueno, buena noticia por ahí. Y también buena noticia que Levan dos que ha metido un hat-trick para intentar, no sé si le va a dar, no sé si le alcanza para poder luchar por el Pichichi. Lo cual, bueno, si Lewandowski se motiva para intentar ganar el Pichichi sería una muy buena noticia porque significará que meterá goles, que irá por esos goles. Y esto será importante para... para quedar segundos. Y luego, último apunte. Víctor Roque, ni un minuto. Contra 10. Ni un minuto. Para que luego digáis que yo digo no sé qué, que soy tóxico. Xavi no le ha puesto ni un minuto. a Víctor Roque contra un equipo que estaba en inferioridad. No ha habido huevos de poner a Víctor Roque. Veremos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Víctor Roque. Gracias.